Leva, proveedor de picana eléctrica recargable para ganado de China. Hecho de plástico de ingeniería de alta calidad, a prueba de golpes, resistente a la humedad y extremadamente duradero. Con batería recargable de larga duración, incluye cable de recarga. Diseño actualizado, seguro y eficiente, vida más larga, extraíble, fácil de transportar. Antideslizante, agarre cómodo, interruptor de seguridad y clip de botón, sin necesidad de agacharse, sin esfuerzo. Bienvenido a su consulta, gracias.